Este trabajo es muy divertido, se pasa uno un rato. No necesita tanto tiempo para crear un animalito. Esto ya uno ya a las 10 de la mañana ya está listo. Se da comida a las gallinas, al cochinito y le queda el tiempo para hacer las matas, para hacer el almuerzo. Nos ha dado mucho resultado a la cerda también, el crisol chino, remojado, se deja remojar también de un día para otro. Más las agüitas que quedan de la cocina y conchas, todo el resto de conchas que quedan de la cocina. Y este es un rastrillo. Y este es un ramalete. Vamos a terminarle de llenar la barriga, porque comen mucho. Con esto complemento. Se pongo toda comida. Venga, venga. Viste, viste como nos agarró el ramal. Se le encanta mucho el ramal. Venga. Tom, tom, tom. Venga, tom, tom. Este reservorio de semillas ya tiene 11 réplicas. Esta es la número 12. Con esta semilla la vamos a germinar aquí, sin mucha complicación. La metemos aquí, en este cantero. Le ponemos tierra. Le echamos agua. Y sin complicarnos mucho. Esta es agroecología pura. Donde en agricultura orgánica hay mucho misterio, que hay que desinfectar, que hay que hacer esto. No, no. Aquí es directo. En vivo y en directo. Hacer los germinadores. Aquí es la naturaleza. Así somos nosotros. Es sencillo. Lo que pasa es que la mecánica que nos pusieron de ahí está mucho saber. Mecánico nos llevó a hacer esto muy complicado. Esto es conexión con la pachamanga. Aquí hay un gusanito ahí. Ah, sí. Este gusanito cumple una función. Este tiene derecho a la vida. Aquí hay, nosotros buscamos aquí el equilibrio. Con esas plantas que usted ve ahí de colores. Esas plantas nos ayudan a ir sanándolas, a buscar el equilibrio del ambiente. Después llegará una mariposita a través de esas flores, a través de esos colores. Si lo encuentra él y si él está perjudicando, él se lo come. O cualquier animalito, un pajarito. Este, y la misma naturaleza interactiva. Para nosotros, maleza no hay. Hay arvense. 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 La palabra arvense es la palabra que tenemos que apoderarnos los agroecólogos. Arvense. Porque la naturaleza, Dios es tan perfecto, eso no va a crear nada malo para nosotros. Los malos somos nosotros. Nos pusimos malucos. Nos pusimos egoístas. Egocéntricos. Y creídos. El ego nos llevó hasta allá. Muy creídos. Y entonces, ah, esa es maleza. Maleza, maleza eres tú. Este. Aquí ningún monte de él, ningún arvense de eso, es malo, es maleza. Porque el que no sirve para medicina o para comer, sirve para abono. Sirve para nutrir la tierra. Y entonces, a lo que tenemos que aprender a vivir, a convivir con nuestros padres. Pachamama. Hay mucha gente hablando de Pachamama y muchas veces no saben qué significa la palabra. Hay una palabra quecho. ¿Cómo la trabajan ustedes, el concepto de Pachamama? El concepto de Pachamama, en la descolonización de la palabra, hablamos de la Pacha, significa espacio. Un espacio. Pacha. Mama significa tiempo. Entonces hablamos de la vida. La vida es perfecta. La vida es... Hay tiempo de nacer. Hay tiempo de mamar. Hay tiempo de crecer. Hay tiempo de vivir. Y hay tiempo de morir. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Ahorita tengo dos gallinas poniendo. Y... Porque tengo una pérdida de 16 gallinas. Este... Pero mi proyecto es tener gallina ponedora, no tanto para el cancillo, sino para la venta. Esta gallinita me ha dado muy buen resultado, que todos los huevos son fértiles y me saca. Si la vez pasada le metí 10, sacó 10. Pero bueno, con la pérdida que tuve, pues se lo comí a un perro. Pero ahí volví a retomar este proyecto. Me encanta, me gusta la crea de gallina y me entretiene más que todo. Estoy jubilada y mi proyecto después que me jubilé era tener gallinas ponedoras. Para la venta y cuando ya no, que no pusieran más, que fuera para venderlas para el consumo. Es mi proyecto, como yo le digo a mi esposo, mi proyecto de vida. No quisiera terminar con las gallinas, me encanta, me entretiene. Yo ando toda la mañana, cuando tienen sucio, a barrerlos, a cambiarles el agua. Luego me voy a las labores de la cocina. Tico, 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 tico. Este es un alimento para las gallinas. Más que todas las gallinas ponedoras. Y una burucita de arroz que me queda de la casa, pues se la pongo también. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Este es el hermoso gallo. Esto me ha dado muy buenos resultados. Tico, 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 tico. Me ha dado muy buenos resultados a la gallina ponedora. Estas semillas pequeñas, son semillas viejas que se han quedado allí en las plantas viejas. Y entonces ella tiene capacidad de resiliencia porque ha soportado la inclemencia del tiempo. Y esta de aquí sacamos nosotros. Con esta, esta semilla que estoy cortando aquí, ya tiene 16 réplicas. Y veremos las hereninas que vamos a sacar, que ya las viste en la mesa. Vamos a tomar fotos para que usted vea. Que eso no degenera. Que si eso degenerara, entonces todas las generaciones nosotros fuésemos degenerados. Todos, porque nosotros venimos de las semillas ancestrales. No se matan los niños pequeños, ni se mata la gente fea, ni se mata... El capitalismo saca de esto porque es feo. No quieren los feos. Este, esto sirve para evitar el cáncer, para los huesos, para los aliños, para la comida. Cuando uno hace arroz paella, esto es lo que se llama la carmencita. Pero este, en el comercio pues la procesan, le colocan otra cosa, le colocan harina para que pese más. Pero esta es la carmencita, esta ella pinta, para pintar un arroz amarillo. Para, bueno, esto sirve de mucha, de muchas cosas. Eh, para curar heridas también. Con esto se hace un cataplasma. La cúrcuma es muy medicinal. Este, guarapo. Ah, y otra cosa para la garganta. Estaba enferma de la garganta y una señora me dice, tú tienes cúrcuma, sí tengo. Hágase una cargaras con un medio vasito de agua, le pones media cúrcuma y un poquitico de sal. Y efectivo. Se me quitó el dolor de garganta. Esto es para todo. Yo a las comidas, mis hermanas, siempre me encargan. Ellas en las comidas le echan a todo. Este, en jugo. Eh, hay una señora que sufre de, cuando le salen manchas en la piel. No sé cómo se llama esa enfermedad. Y ella me encargó. Y ella toma, agarra el cuchillo. Y le pone a medio vasito de agua y se lo toma en la mañana, antes de ayuno. No sé, es como un cáncer en la piel. Algo así. Y le ha fortalecido. Se le ha quitado, eh, la piel le ha, le ha, le, le volvió otra vez el color a la piel. Le quito todas esas manchas. Eh, esto, esto contiene mucha, bueno, para todo, pues. Este, uno le puede echar a la harina también, un poquito, para amasar la masa, para color, para ponerle color. Si la harina es blanca, pues, uno le pone un poquitico de eso de polvito, y la masa, y que, ahí queda la, la, la arepa queda amarilla, pues, como si fuera harina amarilla. Cuando empecé a hacer esto, algunos productores venían y me decían que yo estaba loco, que eso no se daba en la sombra. Yo les dije, déjenme quieto, déjenme loco, que yo estoy feliz aquí. Ahora vienen, y entonces se quedan mirando esto, y me dicen que yo les eché judo. Porque tienen un brillo, como parece que se les eché judo. Pero esa es la misma ceguera que ellos tienen, la misma ignorancia, la misma falta de creer en Dios, en la naturaleza, en la creación. Que hacen creer eso, para no decir, me equivoqué. Se inventan otra cosa. Es falta de conocimiento, falta de ego. Es el ego, hasta en los tuétanos, tenemos que sacarlo. Entonces, bueno, yo a ellos no les llevo la contraria. Los dejo que ellos sean felices como son, pero sí les pido que me dejen que yo sea feliz como soy. Entonces, bueno, adaptabilidad de semillas de todos los robos. Aquí tenemos el tambor manzana. Extraordinario para sacar las médulas para distintas enfermedades del tambor manzana. Y lo vamos adaptando, adaptabilidad de semillas de todos los robos. Flores, mira estas bellezas de flores. Cuando yo las sembré, no sembré estos colores. Y las abejitas, mira, salió un color que yo no lo tenía. Y después salen más y salen dobles. Y esa es la vida. La agroecología es la cultura de la vida. Suelo sano, plantas sanas, alimentos sanos, cuerpo humano sano. Mi papá, bajo el enfoque de él, es sobre la agricultura. Entonces, él nos enseña todo lo que él aprende. Y en tanto, mi mamá, ella nos enseña sobre lo que ella sabe que es la gastronomía. Ella, mayormente, ella hace de todo. Mi papá, bueno, él nos enseña sobre la siembra, el tipo de siembra. El periodo en que se tiene que se sembrar. También, tanto como las hortalizas. Mayormente ahorita fue del maíz. Que ahorita, gracias a Dios, se obtuvo una buena cosecha, pues. Tanto ahí, entre los loros, porque nos atacaron un poco. También, mi papá también enseñó sobre construir casas de barro. Como mayormente, nosotros la conocemos como ecotecnología. También son casas sencillas y fáciles de construir. No depende del capitalista. Sino que, epa, recogemos barro, bosta, y grea, y la arena. Que eso se encuentra en el mismo entorno. No vamos a estar, que si, comprando cabillas, cemento, bloques. Y así, podemos construir una casa o una vivienda. Son frescas también. Y son más frescas. Y ahorita también se pueden construir mayormente el techo. Para no estar comprando o pendiente que se lo roben. Y así, este, la frescura se mantiene. Tanto como, tanto los frescos como los fríos. En el momento que hay frío, la capacidad del barro no deja que se penetre más el frío. Si es por el frío y si es por el calor, cambia a frescura. Y con eso de que tu papá sea el profe allá en la universidad, ¿cómo te sientes tú? Me siento bien porque, en el nivel de, por ejemplo, de la siembra. Cuando los profesores, a veces ellos van a explicar, ya uno maneja esos mismos conocimientos. Entonces, uno lo hace como que, como, retoca ahí, pero ya uno ya lo sabe, pues, esos conocimientos. Nosotros lo que aprendemos más es como tanto los conocimientos de la teoría. Porque ya la práctica, ya nosotros la manejamos y eso ya no es un secreto para nosotros. ¡Ale, dale!